tu permiso verbal para tu derecho de imagen y audio para esta entrevista, cumpliendo con los requisitos exigidos de las plataformas digitales. ¿Me das tu autorización? Sí, Riqui, te doy mi autorización. Muy bien, ahora sí, mundo de softball y béisbol, en el programa de hoy, escuchen bien, tiene como invitada a la batalladora, a la que nunca se rinde, a la que dentro y fuera de la cancha se deja la piel, la enérgica, Karina Anabel. ¡Bienvenida! Bueno, gracias por invitarme y estoy muy nerviosa. No pasa nada, no pasa nada. Sabes que es un honor máximo el que estés aquí para esta interacción. Es interesante a todas las personas que se encuentran detrás de pantalla, recordarles, darle al me gusta. Y así que, en breves momentos, vamos a comenzar esto. En tres, dos, uno... Playball. Playball. Nos vamos a tus orígenes. Cuéntanos de ti. Adelante. Bueno, me llamo Karina, tengo 22 años, soy de Argentina y soy de La Plata. Karina, ¿cuál fue la respuesta por tu parte cuando pensaste, esto es lo mío, el zombole? Bueno, yo empecé a jugar a los ocho años y como que nunca lo pensé. Yo siempre, desde que pisé la cancha por primera vez, sentí que era mi lugar. Y desde entonces ya sabía que era lo que realmente quería. Karina, en esa línea del tiempo, para mejorar tus habilidades zomboísticas, ¿cuál crees vos que ha sido el factor predominante que te ha ayudado a alcanzar las metas trazadas? Bueno, yo empecé a jugar a los ocho años y como te digo, desde el día uno que pisé la cancha me enamoré y siempre intenté buscar una forma de poder ser mejor cada día. Y desde muy chica soy de mirar muchos videos, de nutrirme de información para mejorar, creo que eso es una parte. Y la otra creo que va mucho por el lado del sacrificio de que desde muy chica viajo a Paraná para poder subir mi nivel. Y así sacrifico, bueno, muchas cosas que quizás la gente de mi edad está acostumbrada y yo la dejé pasar por estar entrenando e intentar mejorar cada día. Creo que va mucho por ese lado. Karina, ¿qué posición desempeñas dentro de la cancha? Bueno, yo soy pitcher, soy derecha y tiendo mucho a, o sea, mis pichos son de ir más para arriba, tiro curva, screw y la trepa. O sea, son mis pichos más fuertes, por así decirlo. Recibida esa información, intentamos hacer una pausa en la entrevista y saludamos a todas aquellas personas que se están conectando, que se van uniendo a esta interacción. A tus seguidores, agradecerles e informarles que el mundo de softball y béisbol está aquí para poder informar y dar la oportunidad a todas aquellas personas que sean conocidas fuera de los terrenos de juego. Así que recuerden darle al me gusta y seguirnos en nuestro canal. Es muy importante también, Karina, para retomar esta interacción, que llegamos al segmento del programa que se llama... La llamada bullpen. En la llamada bullpen, Karina, en tu trayectoria como jugadora, has sentido siempre esa unión con tus compañeras, bien sea de equipo o bien sea de selección. ¿Recuerdas alguna vivencia o anécdota que te haya marcado? Sí, tengo una. A mí me pasó en 2019 que antes de viajar me lesioné la mano, donde yo estaba, bueno, estaba enojada, estaba negada a querer viajar porque había trabajado un montón y llegar a esa circunstancia, la verdad es que me desanimó un montón. Cuando no quería ir, una de mis compañeras se acerca y me dice que si obteníamos algún título eso iba a ser tanto de ellas como mío porque todo lo que había pasado antes de esa lista había sido también a raíz mío por poder tirar tantos partidos. Entonces creo que eso es algo que me marcó y en ese momento entendí lo que era realmente un equipo. Ese momento que te marcó realmente, Karina, te ha hecho evolucionar y crecer como jugadora. Pero para todas aquellas personas que están ahí en pantalla y que te están preguntando y mandándote mensajes tan bonitos, también quiero hacernos llegar esta información. Si recordamos ese primer momento, Karina, donde sale el roster final de convocatoria con la selección argentina de softball femenino y sale tu nombre y apellido, Karina Anabel, haznos saber cómo lo viviste. Bueno, la primera vez para mí fue una locura porque yo me acuerdo que la primera vez que vi una selección fue en 2012 y yo me acuerdo volver a mi casa re emocionada y decirle a mi mamá que yo quería ser parte de eso. Y la primera vez que tuve una convocatoria fue a los 13 años y nada, sentí mucha emoción, mucho orgullo y sobre todo estaba muy feliz porque no sabía que se me iba a dar tan rápido. Así que nada, sobre todo alegría. Es algo hermoso. Tan hermoso y tan alegría que tú transmites en este momento a través de las pantallas. ¿Cumples algunos pasos de rutinas previos a un partido? Hablo de look, accesorios. Algo que te haga sentir más cómoda en el área de tu confort. Sí. Bueno, antes de jugar físicamente lo primero que hago es pintarme las pestañas, arqueármelas como para tener un poco de auto encima y bueno, peinarme. Después, en lo que sería antes del juego lo que hago mucho es si voy a un dogado que tiene espejo antes de entrar a la cancha me miro y me digo yo confío en vos. Entonces, con eso yo puedo trasladar todo lo que yo trabajo para poder hacer eso. Después, cuando yo siento que estoy teniendo por ahí un mal partido o no me están saliendo las cosas como yo las planeo doy dos pasos atrás y me digo que cada uno hace su historia. Entonces, cada vez que entro a la cancha tiro como si fuera el último partido que voy a tirar y así también me voy muy satisfecha. Tan satisfecha también que nosotros nos sentimos en este instante. ¿Quiénes son las personas que han estado contigo desde el principio hasta hoy haciéndote saber qué vales para esto, Karina? Bueno, principalmente mi familia. Mis papás y mi hermana son las personas que más me ayudan y siempre me apoyaron en todo. Creo que sin ellos yo no podría hacer lo que soy hoy. Después, tengo un profesor que me enseñó lo que es este deporte que fue la persona que me vio y desde el día uno me dijo que yo había nacido para esto y por ahí yo tenía momentos de alt y bajo de querer dejar y él siempre siempre me buscó y me insistió para poder seguir adelante. Y bueno, y actualmente también tengo personas que me apoyan un montón y constantemente me viven recordando que bueno, cuando me agarran mascones por ahí de querer dejar o estoy enojada o frustrada con algo me recuerdan constantemente que soy buena en esto y que tengo que seguir para adelante. Hacia adelante siempre tienes que seguir igual que el programa Mundo de Softball y Baseball. Karina, ¿qué mensaje transmites para esa generación futura que te admira, que te identifica contigo y que dice yo quiero hacer softball como Karina? ¿Qué le dirías? Bueno, algo que yo hago mucho, o sea, lo que tengo muy presente en mis alumnas lo que le digo siempre es que el pichó es una posición muy difícil pero lo que requiere mucho es entrenamiento que es entrenar, entrenar y que quizás muchas veces sean más cosas malas que buenas pero que siempre hay que seguir para adelante que hay que ser constante en eso y que sobre todo lo disfruten porque no hay que olvidarse que esto es un juego y que están para pasarla bien. Claro, es así, nosotros también la pasamos bien y es por eso que tocamos madera para que siempre te mandemos esas vibras positivas y en tu carrera y en tu carrera como lanzadora vayas de bien para mejor, ¿es así? Sí. Totalmente, así que el mundo de softball y béisbol para el programa de hoy Karina mundo de softball y béisbol ha sido un enorme placer el poder tenerte en pantalla con nosotros pues en estos instantes llegamos lo que es a la parte final de tu entrevista así que estos últimos segundos son para ti para que te despidas así que adelante Karina Bueno, primero que nada muchas gracias por invitarme y a todas las personas que estuvieron presentes deseo muchos éxitos y espero que en algún futuro nos volvamos a encontrar Claro que sí Karina mis mejores deseos un fuerte abrazo que tengas un buen día y que la temporada 2022 y 2023 sea un exitazo para ti Muchísimas gracias Chao Adiós